Arranca una nueva edición del verdadero bloque de Chimentos de la Radioponía Argentina. Ella es la número uno. Sí, claro. Ella es la showwoman. Obvio. Ella es... La Barbie. Gracias, Héctor, por presentarme. Bu-au. 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 Se dice bu-au a ella misma, eso me gusta. Claro. No tengo un mago para poder dar un grupo de cinco chongos. No querían bu-au. Aparte que un chongo me haga bu-au, le presto un conjunto de ropa interior. Y me hagan bu-au. Se lo llevó todo Susana, es lo que hay. Cinco mariconas juntas. Bu-au. Y ahí viene la Barbie. Bu-au. Bueno, mano, tengo que contarte cosas que pasan en el espectáculo. Tengo... Para decirte después... ¿Dátenle a Candela Ruggeri, no? La hija... Sí, la hija del cabezón. Yo que vengo del palo del fútbol, el cabezón un grande. El cabezón un grande. Bueno, ella tuvo un quilombo tremendo hace como un mes atrás con Barbie Vélez, que compartieron un chongo que... Era un chico que vendía carcasas de celulares. Le invitaron a una fiesta, se fueron a una fiesta y bueno, dale que va, dale que va, Barbie Vélez se lo apretó y en una de esas el pibe desaparece. Y cuando Barbie Vélez lo va a buscar, ¡uy! Lo encontró con Candela. Y ahí nadie lo confesó. Ella siempre le dijeron, somos buenas amigas, somos divinas, nos queremos, pero en realidad pasó eso. Pero quedaron dolidas por compartir el carcasero. Nunca más volvió a ser la amistad que fue entre Barbie Vélez y Candela Ruggeri. Pero hace poco, hace poco la hija del cabezón Ruggeri se la encontró en la noche del jueves pasado en una... publicó una foto misteriosa. Una misteriosa foto en la que se la ve así a medias con un hombre. Es una escena romántica. ¡Oh! ¡Sah, sa, 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 sa! Ella con sus nuevas tetas que se colocó hace poco, tiene unas tetas divinas. Sí, espigada, ella es espigada. Es de la raza espigada. Ruggeri es espigada. Es espigadísima. Y adivinad quién se veía en esa silueta masculina junto con ella. A ver, es difícil de adivinar esto. Yo si te tengo que atinar, Candela Ruggeri, si tenía unas cápsulas de café en la mano el señor era George Clooney. No. No era George Clooney. No, no, pero frío, 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 frío. Pero fríísimo. Capitán hielo total. Hay un... A ver, ¿quién responde por uno, che? Claro, en este caso, Juan D'Artés. No, no. Es un hombre bien casado. No te lo vas a imaginar, pero nunca jamás... ¿Te acordás del programa Agrandaditos? Agrandaditos, el gran programa de Daddy Brieva. A ese mismo, sí. ¿Te acordás uno de los chicos que se destacó mucho? Uno que se llamaba Rodrigo Noya. Claro, Rodrigo Noya. Además, hoy muy buen actor. Es un muy buen actor. Quizás un poco olvidado, porque la verdad que garfaba de pendejo el pibe. Se tendría que haber quedado como Shirley Temple. ¡Po! ¡Po! Se tendría que haber quedado como Shirley Temple bailando con bandera de boca en Papá Corazón. Era simpaticón, sí. Era simpaticón, pero después, ¿qué decir? Se deforma todo el negocio que había resultado. Sí, traigan otro pibe. Era un nenito chiquito, feíto, simpaticón. Después creció. Se volvió horrible, porque, ¿viste? No hay belleza. La belleza no es fácil. Te lo digo yo por experiencia. Te costó mucho lograrlo. Me costó, pero horrores. Bueno, estaba con Rodrigo Noya, pero... ¿Rodrigo Noya y Candela? Creo que estaba vendiendo un auto. No, no. Parece que chinchín toda la noche, chuchu, chuchu, chuchu. Y pasaron una increíble noche. Lo que pasa es que yo, atando cabo, después lo veo a Rodrigo Noya. O sea, Rodrigo Noya se mató estos últimos dos años en el gimnasio. Pilolomito. Pilolomito. Igualmente no creció mucho. Es como un flaquito que, ¿viste? Sobre los flaquitos sacó que, ¿viste? Que ahora garpa tener abdominales marcadas. Sí, tipo Cristian Sancho. Bueno, este pibe, bueno, a lo feo que él, ha querido un buen cuerpo, ¿viste? Es como el gato feo. Ahora, pero estás dando una hermosa noticia de viernes. Viva el amor, viva el amor. Viva ese triunfo heroico, ese triunfo ciclópeo. ¿Ciclópeo? Ciclópeo, sí. No suena un solo ojo. No ciclópeo, claro, claro, pero del feo. Con la linda. Que con la belleza interna, quizá con la labia o con la sonrisa. Como Donald Trump y la mujer. Puede ser un poco más. Seguramente la billetera de Noya es un poco más flaca. Seguro. Lo cierto es que así pudo seducir a Candela Ruggeri. Hacen una pareja hermosa. ¿Se muestra eso? ¿Sabés cuánto novio va a tener? Seguí hablando como nena y mirá cómo estás comiendo. Amor. Sí, vos, sí, vos. Claro. Amor sin barreras. Impresionante. Totalmente. Muy esperanzador lo que acabas de contar. Tengo otra para contarte. ¿En serio? Adivina. Sí, sí, me encanta la música. Guau. No es miedo que te peguen una puñalada. Así que venga. Hice todo desangrado en la bañadera. Pero más o menos vamos a... Sí tiene que ver que yo pueda llegar a quedar desangrado en una bañadera tirada como... ...como una película de Hitchcock. Hitchcock, Hitchcock, Hitchcock. ¿Por qué? Porque se va a firmar un thriller. Un thriller. Un thriller. ¡Thriller! ¿Aca? ¡Thriller! En Argentina. Pero no con Michael que ya no está entre nosotros. Sí. Eh... Sí. Un thriller. Un thriller erótico. ¡Oh! Nos empezamos a agarrar las pantaletas. Y sí, como... Y me agarro la bombacha. Y voy lanzando tipo como Michael Jackson. ¡Oh! En Milwaukee. Imagínate que estoy moviendo los brazos como Michael. Es espectacular. Es hermoso, es hermoso. Estoy moviendo para la derecha. Es hermoso, es hermoso. Para la izquierda. Ahora con el pocito sobre la misma pierna. Esta música la ponen en Aquashiu. Ahora voy... Sí, esta me la venimos con las chicas de Aquashiu. Un beso a todas. Al grupo de la serie de la tarde del profesor Daniel. Besitos a todas. A Maris, a Claudia y a todas las chicas que tan divinas somos. Un momento muy emotivo. ¿Quién va a ser el thriller? ¿Quién va a ser el thriller erótico? Y fue convocada. Es la señora Carolina Pampita Ardoja. ¡Qué atoraza! ¡Hasta atrizaza! ¡Aguante la ficción! ¡Fainita! ¡Fainita! La chica Fainita en el mes de marzo. Va a ser... ¿Empieza a rodar? ¡Empieza en marzo! ¿Cuándo se puede comprar la entrada para el cine? ¿Se puede comprar de pozo? ¿La podemos comprar ahora? ¿La podemos reservar? ¿Cuándo se estrena? No, 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 no me apures. No me veo buena. No, no, bueno. Bueno, se trata de un drama entre dos hermanas con un secreto familiar y la chica Fainita hace de una de las hermanas, obvio. Pero el personaje masculino, pero el personaje masculino está interpretado por el señor Juan Sorin. ¿Quién es Juan Sorin? ¿Quién es Juan Sorin? Juan Sorin no el ex jugador de fútbol, Juan Pizorín no. ¿Quién es Juan Sorin? ¿Quién es? ¿Te lo digo? ¿Te lo digo? Por favor. ¿Te acuerdas el que en Viudas e Hijas e Hijos de Rock and Roll hacía del peticero? El peticero. Lindo tipo de señor. El que se come, ¿cómo se llama? El que se come Benjamín Vicuña. Lindo tipo de señor. Sí, claro, dos lindos tipos de señor. Claro, así da gusto ver dos putos besándose. Claro. Los putos nos piden permiso. Los putos nos piden permiso, todos los putos lindos van al cielo y todo así. Bueno, va a ser un thriller donde va a estar con este hombre, con Juan Sorin. Y lo que podemos adelantar es que en el mes de marzo, en Punta del Este, la historia está ambientada en los 70. O sea, que va a ser todo Sorini. Acá nos indican que sería Sorini y que no sería el jugador de la selección. Ay, Leo, es que me faltan los anteojos. Necesitamos a su familia, sobre todo su esposa, ¿no? No, no, no quiero los anteojos. Estoy ciega. La historia está ambientada en los 70. Todavía nos faltan algunos actores con roles estelares a cerrar. El elenco que trabajaba con la misma autora del guión, nada menos del hilo rojo. Y el fin es de alto voltaje. Te encantó. Es que, claro que me encantó. Y además, todavía falta encerrar actores. Pero lo digo de verdad. Porque si vos tenés un thriller erótico y ya tenés cerrada a fanpita, lo demás va a ir. Igualmente yo no le doy mucho augurio a esta película, ¿eh? Así te lo digo tú en su opinión mía. No se enoje. Así te lo digo. El hilo rojo fue una porquería, realmente. No, no, está bien. El hilo rojo fue la de Benjamín Vicuña y la China Soares, que lo único bueno que hizo es que se conozcan. Tranquila, Barbie. Pero me vuelve loca. No, tranquila. ¿Cómo van a llamar un tipo que hizo un fracaso? Me vuelve loca. Un thriller erótico de panpita no puede no funcionar. Te apuesto lo que quieras ya. Apuesta a que te ponga en bolas ya para que venda alguna entrada, nada más. Te apuesto una gaseosa chiquita, una lata. Ay, una palta. Sí. Una palta y una manta de Nepal. Quiero todo eso. Un puré de palta. Y hacerme la panpita por media hora, aunque sea. Bueno, después tenemos más, seguramente. Bueno, mucho. Tengo tanto, tanto, tanto. Con el corazón en la mano. Seguimos aquí en La Negra Pop. 15 minutos pasaron de las 5 de la tarde.